El gobernador yo voy a estar muy atento todos los días, desde que amanece hasta que anochece. Y hasta que me voy a dormir tengo que estar pendiente de todos los asuntos para adaptar a que el Estado salga adelante. Son los tiempos que nos tocó vivir, son tiempos complicados. Que el gobernador de la Comunidad sea el amable de nuestro paracel y llegar a un saludo afectuoso, a Maestro Juan Díaz, líder nacional, y desearle a él, a toda su familia y a todo el Comité Nacional, los mejores deseos con motivo de las ciertas disciplinas y con motivo de iniciarse el año ya casi 16 días. A todos ustedes, a todas, a todos ustedes, les deseo que les vaya muy bien, que estén muy bien. Me da mucho gusto saludar a mi cariño, gracias por estar aquí. A todas y todos les deseo que les vaya muy bien, que tengan una bonita realidad en su familia, es un buen momento para acercarse a la familia. La familia es lo más importante, al final de todo, siempre la familia es donde está. Y entonces un tiempo para estar con la familia. Gracias. Gracias.